Ayer se me paró un chabón así, mirá. Me sacaba una cabeza, más o menos, el chabón. En el locutorio Puerredón. La puerta está acá, yo estoy parado acá fumando afuera, dejé cargando unas cosas. Y se me para acá y se me queda mirando fijo. Le digo, la puerta está acá, a la izquierda. Sí, ya sé, me dice. Mirá, me queda este arroz. Entonces, me das 8 pesos, te doy el arroz. Le digo, no tengo, los tengo que usar para la máquina. El chabón antes había hecho esa con otra persona y había terminado las trompadas afuera. Nada, o sea, no tengo. Guardalo, porque yo sé lo que es estar sin morfar. Guardá eso para alguien que realmente lo necesite ahora, porque la verdad que no da que lo tires. Y entra y se sienta en una máquina que él ya estaba usando. Sí, ya estaba usando. Sí, era puro chamuyo a ver qué onda. Saben que vienen las 5. Era para ver qué onda. Es lo mismo que hicieron en el locutorio Córdoba, cuando yo estaba redactando una nota, antes de que yo termine con esta cicatriz. La verdad que lo pueden hacer 20.000 veces, si quieren. Sí, lo pueden hacer 20.000 veces, que no me chupa un huevo. No voy a dejar de hacer lo que hago, o sea. Me chupa sobre... Uh, perdón. Estás congelo. Estás congelo.